¡Suscríbete al canal! 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 Ya tenemos el control del objetivo Foxtrot. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! He detectado un soldado anti-tanque enemigo en este de tu ubicación. ¡Suscríbete! 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 Parece que hay un NAV enemigo al este de tu ubicación. Parece que hay un francotirador enemigo al norte de tu ubicación. ¡Acabamos de perder el control del objetivo contra! ¡Pasa ya de milicuentes! ¿Dónde está el objetivo contra él? ¡Se ha avistado un soldado anti-tanque enemigo! Tenemos el control del objetivo contra él. Parece que hay un francotirador enemigo al este de tu ubicación. ¡Ay! Un soldado anti-tanque enemigo al sur de tu ubicación! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Parece que hay un soldado anti-tanque enemigo justo al norte de la policía. He detectado un soldado anti-tanque enemigo justo al norte de la policía. Escuchad. Acabamos de perseguir los objetivos de la policía. Tracto tirador enemigo avisado. ¡Estoy viendo un tracto tirador enemigo al extra de la policía! ¡Estoy viendo un vehículo enemigo justo al sur de tu ubicación! ¡Dado anti-tanque avistado! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Se ha neutralizado el objetivo ya! ¡Atención! ¡Se ha neutralizado el objetivo ya! ¡Atención! ¡Estoy viendo un vehículo enemigo! Parece que hay un vehículo enemigo justo al oeste de tu ubicación. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!